Bendiciones a todos ustedes, mi nombre es Robert Muñoz del Ministerio de Liberación Cristo Libera. Yo soy la persona, soy el director y fundador de este ministerio para el mundo entero. Este es un ministerio que es interdenominacional, implica de que, significa de que le servimos a todas las iglesias del mundo entero. En este momento, ahora en esta ocasión, me permito recomendar a mi hermano en Cristo Jesús, al hermano Franklin Bulbes. Es una persona íntegra, una persona que ama mucho al Señor Jesucristo y el Señor lo usa grandemente en liberación. Franklin, el hermano Franklin, pastor Franklin, él se ha entrenado en este ministerio, por lo tanto lo recomendamos ampliamente. Así que, pastores, allá en Venezuela, abren la puerta a este hombre, a este hombre de Dios. Yo sé que el poder de Jesucristo, a través de este hombre, muchos de ustedes van a ser transformados, liberados, para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, a esto me lo recomiendo muy ampliamente. A todos ustedes, bendiciones. Y recuerden, nuestro Señor Jesucristo vino a liberar a los cautivos. Eso vino a él, a liberar a los cautivos. Ustedes bendiciones. Bye.